Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal. Bueno, os traigo una compra bastante grande de Mercadona. A ver, pues parece, es una compra bastante sana, exceptuando pues nada, cuatro cosillas que hay ahí un poco pues para el fin de, para, bueno, pues ya sabes, ¿no? Para endulzarnos un poquito la vida también, que pues todo es necesario, ¿no? Pero bueno, en general es bastante sana. Es todo esto de aquí, todo está ahí en bolsas. Pues bueno, quedaros que comienzo. Bueno, antes de empezar con la compra, ya me he puesto aquí delante todo lo que es de frío, de nevera. A ver que me centre. Bueno, os quiero enseñar, os dejo por aquí arriba el enlace del último vídeo que os enseñé unos muebles de segunda mano que había comprado y tal. Bueno, pues he estado comprando esto, bueno, ahí se ve casi blanco, pero es, a ver, ¿cómo os lo pongo? Bueno, pues un verde agua, aquí se ve más claro que lo que es en realidad, pero es como un verde agua, sí, muy bonito, un verde turquesa, muy, muy clarito. Bueno, pues he comprado varias bandejas de estas así más grandes y dos más de estas cuatro. Para, para, bueno, el mueblecito que compré de segunda mano, tipo, bueno, es una cajonera de Ikea, de segunda mano, de estas que hay de metal y tal, y os dejo, bueno, pues la pestañita que os he dejado, por si os interesa verlo, bueno, pues, como la quiero para el maquillaje, cremitas, cosillas, mías y tal, pues estas bandejitas para eso. Y luego para el mueble también de segunda mano que compré, grande, el alto, quien viera el vídeo anterior sabe de lo que le hablo. Bueno, pues he comprado dos de estos, que bueno, estos ya los tengo colocados, dos de estos así que es como, son de plástico, yo lo quería todo de plástico para poderlo fregar bien y tal, es así como un rose gold, así dorado, rosado, pues así. Bueno, pues así. Y estos, compré dos, estos me han salido por dos veinte o dos veinticinco, por ahí más o menos, y estos, estos a un, eh, ¿tenían el precio? Sí. Estos, las grandes a un euro, y las pequeñitas, creo que eran cero con setenta y cinco, a ver si alguna tiene el precio, pues no, estas no, pero creo que eran cero con setenta y cinco, con setenta por ahí cada una más. Bueno, pues esto es lo que he comprado, ya os enseñaré de todas formas, cuando ya tenga todo el maquillaje colocadito y todo esto ya bien, ya os lo enseño para que veáis como quedan. Bueno, pues ya sé que comienzo con la compra, vuelvo a repetir que es una compra bastante sana, exceptuando, bueno, pues algunas pequeñas cosas para ahora, para el fin y demás. Bueno, eh, jamón cocido, dos packs de jamón cocido, voy variando de uno, de otro y tal, esta vez de este, eh, jamón, jamón de este serrano, de este de aquí, es el que normalmente siempre compramos, aunque a veces traemos de otro, y lomo embuchado de este, pues este, estos embutidos, jamón cocido, jamón serrano, y lomo embuchado comemos los tres. Entonces, bueno, ya me traigo para que haya para toda la semana, embutido de este, y bueno, y esto ya pues para los bocatas de mi marido, eh, porque esto ahora ya mi hijo ya no come. Longaniza de esta, y pamplona. Bueno, pues esto por aquí el embutido. Eh, luego, tiras de pollo, hay muchas cosas para mi hijo, eh, para, bueno, ya lo he comentado varias veces, no me quiero poner pesada, pero bueno, por si hay gente nueva, mi hijo está ahora ahí a muerte, con el, con el deporte, la alimentación sana y tal, entonces, bueno, pues tira mucho de todas estas cosas que os voy a enseñar. Eh, hemos cogido tres paquetitos de estos de tiras de pollo, una al natural y otra de, de pollo al horno, este pollo al natural. Bueno, se me había cortado, creo que me he quedado, eh, por el pollo, creo, creo, eh, que me he quedado por aquí, bueno, pues dos de pollo al horno, a ver que lo coja bien, dos de estas y una de pollo al natural. Esto él, pues, se lo mezcla, ojo, él, si nos apetece a alguno de nosotros, pues también lo cogemos, ¿no? De hecho, creo que en la nevera queda algún paquete más, eh, pero que él se lo mezcla, pues con muchas cosas, ¿no? Quien tengáis adolescentes en casa, ¿no? Que les guste el deporte, mi hijo se lo mezcla con pasta, en ensalada, con arroz, con legumbres también, bueno, con todo. Eh, este queso también lo utiliza mucho, queso de untar normal y corriente, que se lo pone mucho, ¿con qué? He traído dos porque, bueno, es que el tío come, el tío come por tres o cuatro personas, y para no tener que estar yendo tan a menudo a Mercadona, bueno, pues, ¿cómo utiliza esto mucho? ¿Cómo se lo come? Bueno, pues con, a ver, ¿dónde están? Aquí, con estas torcitas, tipo, bueno, pues de estas mexicanas, torcías de trigo, de estas que, bueno, pues a veces me he traído integral, ya me las habéis visto, pero de esta vez hemos cogido dos paquetes de estas. Bueno, pues esto se lo pone con esto, que, con salmón, eh, por dentro, o un poco con lechuguita y con jamón cocido, en fin, que él va variando, con el pollo, esto también se lo ha puesto alguna vez, con queso de untar, bueno, en fin, que él se va a comendar así sus cosillas. Luego, queso fresco, fijaos, queso fresco, eh, de estos tarros, bueno, esto es que también come prácticamente a diario, y, bueno, mi marido también, yo, queso de este, como sabéis que soy intolerante a la razosa, la verdad que no suelo comer prácticamente nunca, ¿no? Pero, bueno, que me he traído, pues, para que haya también. Salmón, eh, dos paquetitos de salmón también por lo mismo, para que, bueno, pues haya unos días, ¿no? Y porque, bueno, él puede abrir el paquete y casi comerse lo entero. Es que, bueno, pues me he traído dos. De yogures, de yogures, estos de kiwi, que le gustan a mi marido, estos de 0% bífidos, griego para mi hijo, que él es el que come, el griego natural, sin edulcorar, y estas protes también, para mi hijo. Yo no soy mucho de yogur, también, por la intolerancia a la lactosa, a veces sí tomo, eh, porque tengo las pastillitas estas de lactasa, para los intolerantes, pero, vamos, que yo el yogur tampoco es una cosa que me, bueno, pues, que me sea indispensable. Entonces, bueno, pues, no suelo comer estas gelatinas de proteína, y esto, bueno, pues, para el fin de semana, lo que os decía de esas pequeñitas cosas, ¿no? Para el fin de semana. De frío, bueno, pues, otro paquetito de salmón, y, eh, esta pizza barbacoa, que lo mismo también para el fin de... y esto ya no es de frío, bueno, la fruta, la fruta no es de frío, pero, bueno, la enseño aquí, nada. De fruta, pocas cosas, porque tengo que fui a la frutería hace unos días, y, bueno, pues, he cogido un poquito, nada. Esto es cuatro melocotones, nectarinas también, sí, son nectarinas, cuatro, y manzanas, estas tres manzanitas, que tenían muy buena pinta, pero es que aún me quedan de las normales, de la golden, aún tenemos. Así que de fruta solo hemos cogido esto. Y, aparte, es que ahora la fruta en verano aguanta menos. Y, bueno, bueno, ya está, de frío ya está. Ah, que no se me olvide, os quería enseñar una cosa. Hoy ha traído a mi marido del huerto, y es que se lo tengo que enseñar, se lo tengo que enseñar, porque esto es una maravilla de la naturaleza. Esta barquilla, bueno, barquilla le digo yo, de verduritas del huerto. A ver, quito esta lechuga, que es que si no, no veis nada. A ver, todo esto es fácil lavar, ¿eh? Pero, vamos, es que sepáis que es totalmente ecológico, ¿eh? Que es del huerto nuestro, de la familia. Bueno, por ahí hay tomates, cebollas, pimientos, berenjenas y lechuga. Bueno, pues, todo esto también lo tengo que colocar. Y todo esto de frío. Así que, no os vayáis, lo coloco en un pispas y vuelvo. Bueno, he traído la mesa más para acá, para así no tengo que estar pasando las cosas una vez y otra. Lo voy cogiendo de aquí directamente y ya está. A ver, de cremas de verduras, ya lo he hecho varias veces, estas cremitas de mercadona de verduras, a mi hijo le encantan, mucho más que el puré casero. Yo suelo hacer puré, por ejemplo, ahora pues tengo bastantes calabacines en el huerto, y yo para mí me hago puré de calabacín, mi marido también come, pero a él le gustan estas. Entonces, bueno, los ingredientes tampoco están tan mal del todo, y bueno, pues ya está. ¿Que le gustan estas? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, de crema de verduras, dos, y de crema de calabaza, otras dos. Quien tengáis, vuelvo a repetir, adolescentes, me entenderéis. En fin, bueno, pues estas barritas, para mi marido, para las rutas de bici, estas de aquí. Luego, harina, avena, avena molida, harina no, avena molida, pues dos paquetes, que están por aquí, uno y dos, porque con esto, yo alguna vez también me lo he hecho, para desayuno, mi hijo se hace batidos, con avena molida, con, bueno, la leche de proteínas que bebé, que también está ahí, y yo pues con bebida de almendra, cero, que también me he traído. Y queda mejor la textura, así en avena molida, queda mejor que en copos de avena, por lo menos a nosotros nos gusta más. Luego, atún, atún hemos comprado, bueno, pues una buena tanda, nada, de oliva hemos traído esto, solamente, pues porque nos quedan ahí, unas cuantas latas de oliva, todavía hay atún ahí, en aceite de oliva, de natural, hemos traído este pack, y de girasol, que le gusta a mi marido, el de girasol, pues este de aquí, este pack entero también. Luego, estos cereales, que son los que, el que se quiere, bueno, pues estos de aquí, la verdad que están buenos, yo los he probado, y oye, están bastante buenos, y con mi hijo, se lo come con un yo, digo mi hijo, bueno, pues oye, por ponerlo como ejemplo, pero vamos, cualquier persona, con yogur, con leche, la verdad que están buenos, estos de aquí, cero azúcares, y luego, bueno, pues estos paquetitos, que tiro mucho, son las cosas, que siempre, solemos comprar, de Mercadona, esto de aquí, quinoa, roja y blanca, que nos gusta, a los tres, bueno, pues paquetito, esos paquetitos, arroz integral, que también es muy socorrido, tenerlo así, para los tres también, a los tres nos gusta, que no hay problema, luego, maíz dulce, para las ensaladas, que con un poquito de maíz dulce, la verdad que es que, la ensalada se alegra, se alegra bastante, un poquito, luego también, remolacha, para las ensaladas, en invierno no me gusta tanto, es como que no me pega la remolacha, no sé, son tonterías, pero bueno, es en rodajas, en rodajas, es como nos gusta a nosotros, y bueno, pues eso, pues para las ensaladas, luego bebida de almendracero, he cogido dos paquetitos, para mí, porque tengo alguno más por ahí, y bebida de proteína, bueno, voy a coger uno, pero hay dos más, hemos traído tres, esta es la que bebe mi hijo, luego, el tinto, tinto de verano de este, bueno, pues para tener así, que a mi marido le gusta, en fin, bueno, pues tinto de verano, que apetece, unas aceitunitas, estas de aquí, de sabor anchoa, ahí pensaba que entraba mía, estas de aquí, el paquetito de aquí, bueno, por aquí están las otras dos cajas, de proteínas, ¿qué más? ya va quedando poco, esta bolsita, a ver si no hago mucho ruido, esta bolsita de patatas, que son las mejores, estas patatas, de verdad, si no las habéis probado, bueno, no probadlas, si no las habéis probado, no probadlas, porque esto es pecado de dioses, están muy, muy buenas, ¿qué más me queda? ah, bueno, un caprichito, ahora para el fin de semana, unos donuts, estas son las cositas, lo otro ya lo he guardado, que eran los donuts, los yogures estos, bueno, no, ah, y la pizza, y los yogures estos, que, bueno, esos son para mi hijo, de estos que se mezclan, que llevan bolitas, así de chocolate, y eso, bueno, pues eso para el fin de semana, estas patatas, también las ha cogido mi marido, y ya, pues nada, me quedan un par de cosas, el suavizante, el floral, el que sabéis que es mi preferido, este floral, y, y servilletas, este de aquí, de súper absorbente, bueno, el pack de rollos, de dos rollos grandes, y ya está, yo creo que no se me olvida nada, yo creo que no, pues hasta esto es lo que hemos comprado, en Mercadona, veis muchas cosas, repetidas, porque es lo, bueno, pues cosas que solemos comprar, ¿no? la crema de verduras, la quinoa, y, bueno, pues el atún, y la bebida acero, en fin, suavizante, en fin, que son las cosas que nos gustan, de Mercadona, luego otras cosas, bueno, pues como todo el mundo, nos gustan, de otros supermercados, hasta aquí la comprita, de esta semana, espero que os haya gustado, como siempre, cualquier cosa me decís abajo, y nos vemos en el próximo, como siempre, chao.